Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, vamos a continuar con la review de las cartas Que la verdad es que estos días han sacado muchas, muchas cartas Muy interesantes y hay una en concreto que me ha encantado Diría que es la carta que más me ha molado de la expansión hasta ahora Y espero que me toquen los sobres, si no pues me la crearé Luego os comentaré cuál es Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos Grifta, creo que lo dejé por aquí Esbirro, legendario, neutral 4 de mana, 4-5 Creo que es una carta que reveló Silver Name, si no recuerdo mal Grito de batalla, descubre dos cartas Da una carta aleatoria a tu ponente Bueno, pues el bicho este es el rey del troleo, ¿no? Ya solo hay que ver el arte de la carta para Para darse cuenta de que este esbirro es el rey del troleo Es que no tiene más, ¿no? Y bueno, como buen rey del troleo que es Pues la habilidad que tiene es una puta troleada No tiene más misterio No sé por qué motivo vas a querer meter este esbirro en tu mazo Es una habilidad demasiado aleatoria A favor tiene que, bueno Las estadísticas son buenas Pero es muy random Es muy muy random, hombre Si me toca esta carta pues la probaré por los loles Eso está claro En un mazo igual de estos de Priesta Y con la carta esta que te pone esbirros que no han empezado en tu baraja Bueno, si justo la carta aleatoria que te da es un esbirro que es bastante tocho Pues en la otra carta luego te la puede poner No sé, por decir algo, ¿no? A ver, a favor tienes que... Tú sabes qué carta tiene el rival Porque las cartas que descubre Me imagino que las ves Yo me imagino... No lo sé Me imagino que descubres... O sea, a la hora de descubrir las dos cartas Tú ves las dos cartas, ¿no? Supongo O no Es que no es exactamente Cómo funcionaría este esbirro Si las cartas que descubre no se ven Y a ti te da una No sabes qué carta le ha dado al rival Eso no lo sé exactamente Si descubres las dos cartas Y las puedes ver Y sabes qué carta le ha dado al rival Porque evidentemente no es la que te ha dado a ti, ¿no? Es la otra Pues puede ser algo más interesante Dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo troll, ¿no? Pero si no sabes Si es una carta totalmente aleatoria Pues no lo sé Pues es muy troll Muy troll esto Bueno, vamos a pasar Arcanosaurio 6 de mana, 3, 3 elemental Carta de mago Grito de batallas Y puesto en elemental El turno anterior Infliga 3 puntos de daño A todos los demás esbirros O sea Es como un Rompe ocasos Es como el esbirro El dragón de sacerdote Que es poco común Que es una Es una 3, 3 también Por 4 manás Pero Esto cuesta Dos cristales más Dos cristales más Es bastante Bastante, bastante Tiene buena combinación Con una carta Que luego veremos De mago Que han sacado Para elementales Que está bastante Bastante bien Pero esta carta De por sí sola O sea Jugándola por 6 manás Es algo floja Porque Se queda ya 6 manás es mucho Es mucho mana Es mucho, mucho mana Entonces no sé Hasta qué punto Puede interesarte Meter esto En un mazo de elementales Puede que te interese Más igual Jugar un mazo Bastante centrado En elementales Pero con áreas Y olvidarte De este esbirro No sé hasta qué punto Tampoco es una carta Que digas Joder Esto lo descarto Lo descarto totalmente Esto no se va a jugar Ni de coña No Puede ser Porque mago Actualmente Mago elementales Bueno Luego la carta Que le han dado Que luego veremos Es una carta interesante Todo se verá Hacha de guerra Farraki Carta de paladín Arma de paladín Mejor dicho 5 manás 3, 3 3 de ataque 3 de vulnerabilidad Arrasar Otorga Más 2 Más 2 A un esbirro De tu mano Partiendo de la base De que Arrasar a un esbirro Teniendo 3 de ataque Es bastante complicado Porque tiene que tener 2 de salud Es una arma lenta Lenta porque No tiene apenas impacto En el momento En el que la juegas Ni a un Arrasando Ese turno No va a tener impacto Sino que va a tener impacto A posterior Y cuando juegues El esbirro Al que le ha chetado El más 2 Más 2 Entonces La veo una arma lenta Y que No creo que Ningún paladín Quiera jugar esto Por delante De igual de Del arma legendaria Que Tampoco se está jugando Mucho Más allá de Paladín Par o algo así Entonces No creo que esta carta Vea mucho juego Sinceramente Machaque totémico Carta de Chamán Inflige 2 puntos de año Arrasar Invoca un totem básico No está mal Algo más de Burst Para el chamán Que en turnos iniciales Solo tenía La descarga de relámpagos Creo que se llama La carta está de De uno de mana Que hace 3 puntos de año Y tiene sobrecarga 1 Bueno Una cartita más Para Para poder igual Pues bueno Lidiar con Con alguna cosilla En un mazo igual de maligos También Pero en un mazo de maligos Yo estoy jugando algo Chamán maligos Y es un mazo Es un mazo Todavía demasiado troll Y Y demasiado Todavía O sea Le queda mucho Todavía Para poder Para que eso sea viable No Dándole esta carta Solo no No va No va a ser un mazo Competitivo Ni mucho menos Entonces pues bueno Una carta que bueno Sin más No está mal Pero bueno No está tampoco Nada del otro mundo Reunión Funesta Carta de brujo 1 de Mana Destruye un esbirro amistoso Otorga más Otorga tus esbirros Más uno Más uno En un mazo No creo que Te interese jugar esto Por delante De De la otra carta Que Que Echeta más dos Más dos A un esbirro de tu mano Que esté Más a la izquierda Creo que era La no sé qué De almas Algo así No recuerdo exactamente El nombre ahora No creo que sea Más interesante esto Porque Destruir un esbirro amistoso En una zoo La zoo No lleva Esbirros Tan Mierda En el sentido De que No lleva Tampoco muchos esbirros Que sean uno Uno Como puede ser Igual un Druida tokens De la época De antes O de ahora Incluso Son esbirros Con Estadísticas Más o menos Decentes Un diablillo Es un 3-2 La celadora Se va Se va Buffando Y son Estadísticas Bastante Aceptables Esbirros Que en definitiva Te puede doler El destruirlos Entonces No sé hasta qué punto Puede Interesarle al brujo Una carta así En una baraja De zoo Obviamente Porque esto En control No tiene mucho sentido La verdad Pero bueno No está mal La carta O sea Tampoco La descartaría Así totalmente Porque bueno Puede que Es que luego También puedes jugar Con cosas como Igual Huevos O cosas así En un futuro Si van sacando Más cartas Así de último aliento Y tal Puede ser interesante En un mazo así De últimos alientos Rollo Pues con huevos Y cosas así No sé No está mal Tampoco la descarto Totalmente Espíritu de la rana Espíritu de la clase Del chamán 0-3 como todos los espíritus Y sigilo durante el primer turno También 3 de mana Cada vez que lanzas un hechizo Roba un hechizo De tu mazo Que cuesta un cristal más Orientar un mazo Para sacarle el máximo beneficio A esta carta Os digo que es imposible O sea Como centrar un mazo Única y exclusivamente En Full hechizos Y esta carta No es viable Ya os lo digo Os lo digo desde ya Que eso no es posible Porque A ver como A ver quien tiene Los cojones De centrar Un único mazo Solo en hechizos Y tener una condición De victoria Medianamente sólida No es viable Pero bueno No tienes tampoco Por qué centrar Toda tu baraja En hechizos O sea El chamán Actualmente juega Con unos cuantos hechizos Que si Visión lejana Maleficio Volcán Lo puedes usar un poco A modo de De robo Si juegas Igual también Con La carta está también De De coste uno Que se juega Que silencia Empiezas igual Con algún hechizo así Puedas meter igual Algún hechizo más Que te pueda interesar No sé Hombre evidentemente Que Indirectamente ya Metiendo este esbirro Indirectamente Estás un poco Centrando la baraja Así Vas a querer un poco Centrar la baraja Así No sé hasta qué punto Como carta filtradora No sé hasta qué punto Quieres meter esto Puede que haya mejores opciones Como filtrador O sea Como esbirro Que desempeña esa función Caldeador de ambiente 7 mana 7-4 Dragón Estadísticas Que no me molan mucho Pero bueno El grito de batalla Es un grito de batalla Bastante fuerte Si hay un dragón En tu mano Inflige 7 puntos de daño A un esbirro enemigo A un esbirro A la cabeza No vale Claramente Es un Esbirro Muy centrado En un mazo de control Porque La habilidad Ya implica Cierto control De mesa Porque no puedes ir A la cara Sino que Evidentemente Solo puedes ir A A algún esbirro enemigo Entonces Pues bueno A ver No sé Indirectamente A ver Si lo comparas Con el Clamalumbres Que es Creo que 7 de mana 6-6 5 puntos de daño 5 puntos 5-6 puntos No recuerdo 5 puntos de daño Creo Y puede ir a la cara Casi igual Prefiero el Clamalumbres Por las estadísticas Porque son estadísticas Más repartidas Y el hecho de Aunque sea 2 puntos de daño Menos El hecho de poder ir A la cara Muchas veces Te Te da la vida O sea Es que muchas veces Hay en ciertos Matchups Que Quieres presionar Quieres presionar Y Y no puedes Porque tu mazo Es pues muy controlero Y No te permite Tampoco Ejercer mucha presión Es que esto es eso O sea Siempre va a tener que ser A un esbirro enemigo A ver No está mal O sea El mazo O sea El esbirro como tal En una baraja De guerrero control De dragones Que es lo que Más así En lo que más igual Se ha pensado esta carta No está mal Pero bueno Las estadísticas No me Es lo que menos Me convence de la carta Casi hasta me gustaría más Si fuese una 4-7 Pero bueno Carta interesante también Porque es neutral Además Akali el rinoceronte El loa de Guerrero 8 de mana 5-5 En vestir Arrasar Roba un esbirro Con en vestir De tu mazo Y le otorga Más 5-5 Joder Pues por ejemplo Con un Con el esbirro este De Que también es Un esbirro legendario De guerrero No recuerdo El nombre No recuerdo El que es un 4-4 Que si Embiste a un enemigo Y lo mata Le da más 2-2 Creo que es 5 manás Bueno Si justo le cheta a ese Pues fíjate La que puedes liar Con ese Con ese bicho Sería un 9-9 Que se sigue bufando No sé en qué tipo De mazo Puedes querer meter esto Quizás en un mazo Así con Rush Midrange Pero eso No ha terminado De cuajar Todavía O sea Barajas de De guerrero Embestir Midrange No No sé No han visto Que sean competitivas El embestir En su momento En barajas competitivas De warriors Se usaba Como para controlar La mesa Y a la vez Ciclar la baraja O sea Filtrar la baraja Con Con el esbirro este De una de mana Que te roba un esbirro Con embestir Y luego pues Con los embestires Un poco Intentar controlar La mesa Esto lo vería Igual hasta más Un poco Para Para un Para un Big warrior O algo así Con el Con el arma Legendaria Atacar Que salga esto Que arrase Embistiendo Y luego pues Que te dé algún otro esbirro Con embestir De tu mazo Pero No hay muchos esbirros Tochos así Con embestir ¿No? Creo Creo que no O sea Quiero decir Tochos ya hablo De a partir de turno 8 Y cosas así O sea Tochos de cojones Quiero decir Entonces pues No sé No sé En qué Tipo de mazo Puede llegar a entrar esto Tampoco es una carta horrible No es una carta Tampoco horrible No me desagrada La verdad Pero no sé En qué Tipo de mazo Puede ver hueco Esta carta Pues No sé en qué tipo de mazo Igual le quieres hacer hueco A esta carta Para Pues para Para querer meterla No sé hasta qué punto Estruendo de estampida Hechizo de Druidam Invoca Una bestia aleatoria De tu mano Y le otorga en vestir Es como una especie De De aeroboom ¿No? Pero Por 6 manas Solo un esbirro Y la condición Es que sea bestia Bueno En la clase De druida Hay bestias Bastante tochas O sea Ya había bestias tochas Como tirantus Pero le han dado Alguna carta También Que Que son Que son bestias Tochas Y además Bestias Rollo No tienen por qué Ser bestias Tampoco Ni legendarias Ni nada de eso Creo que sacaron Un esbirro Que yo comenté Que si Si seguían un poco Por la línea De las bestias En druidas Sería interesante Y un esbirro De este estilo Puede ser bastante interesante O sea Por 6 manas Pones este bicho Con embestir Y Y como tiene a rasar O sea A ver Esto En turno 6 Va Al embestir Va Vamos Va a activar La habilidad De arrasar Fijo O sea Fijo 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 En turno 6 Va a activar La habilidad De arrasar Fijo Entonces sería Sería Estarías metiendo Por 6 manas Un 7-7 Que embiste Y aparte Te genera otro 5-5 Y como no mates Ese esbirro Va a seguir Generando 5-5 O sea Que Cuidadito Con ese tipo De cartas Que le das Al druida Que Que el druida Además Es que esto Bueno O este O este mismo Esbirro Es que Hay bestias Bastante interesantes En esta expansión Más Más las que ya tenía Al druida Incluso con un Adronox También Podrías igual En turno 7 Jugar eso ¿Eh? ¿Dónde estábamos? Aquí Jugar esto Y naturalizar El Adronox Lo que pasa Es que en turno 7 Todavía no has jugado Los taunts Que Que te gustaría Normalmente Normalmente Por eso Adronox Se suele jugar Un poco más Al 8 Pero Pero bueno En definitiva Es una carta Bastante interesante Para la clase Druida Porque es que Es una clase Además que Esto Lo vas a tirar Muchas veces No en tu turno 6 Sino bastante antes Por la mecánica De rampeo Tan fuerte Que tiene ¿No? O sea Es que es Es una carta Es una carta Es una carta fuerte Es una carta fuerte De verdad Puede que Se habilite eso Pues un mazo De Big Druid Pero más orientado En bestias Y Pues sí Perfectamente Podría ser No tiene por qué ser Un ruido así Con Adronox Sino un mazo así De bestias Y más bien Igual tirando a midrange Bestias tochas Y luego con la hora De las brujas Pues revivir Esas bestias Y bueno Con cubos Y No sé Ya lo estoy pensando Incluso hasta con el Con el esbirro Aunque te ponga el esbirro Este el oso pardo También pues Como esbirros Para defenderte Si te pone por ejemplo Un oso pardo Por 6 manas Que es un 3-12 Tampoco está nada mal No sé No sé Está bien Está bien esta carta Yo creo que esta carta Si Se juega algún arquetipo así De druida bestias Tal Esta carta va a haber juego Llamada del amo Carta De Cazador Descubre un esbirro De tu mazo Si descubres 3 bestias Robas todas O sea Eh Digamos que En un mazo Muy muy centrado En bestias En solamente bestias Así igual Un mazo Midrange Que Casi todos los esbirros Que lleves Sean Bueno Puedes incluso montarte Un mazo En el que todos En el que todos Igual es imposible Casi imposible Porque Cartas como el maestro De canes Igual quieres meterlas O incluso el esbirro Ese nuevo Que Que sinergiza muy bien Con esta carta Es la 3-4 Esa que cuando robas Una bestia Le otorgaba Más 2-2 Esa carta no es bestia Entonces Bueno Igual no un mazo De solo bestias Pero igual Si un mazo De que el 90% De tus esbirros O 95% De tus esbirros Sea bestia Para que esto Saques el valor Si por ejemplo Te descubre Los tres Solo uno Pues solo te quedarías Con el Con la bestia Que descubre Con las otras Entonces pues Bueno Esto Evidentemente Tiene mayor potencial En eso En un mazo Yo creo que Yo sería En un mazo Mid range De bestias solo De bestias solo O prácticamente solo Y ya está Y si te montas Un mazo así Puede ser una carta Bastante interesante Para recuperar el valor Y bueno Para volver a llenarte la mano Y seguir con la presión Tres manas No es un coste Tampoco muy elevado Druida de guerra Loti Elige una Se transforma En una de las cuatro Formas de dinosaurio De Loti Hostia Se me ha pasado Poner las Las capturas De bueno Lo que son Las formas Esta De dinosaurio Loti Pero bueno Creo que eran Todas por tres manas Una creo que era Una 1-2 Con veneno Otra una 4-2 Con embestir Una que tenía Más uno De hechizos No recuerdo exactamente Las estadísticas Y otra que tenía Provocar Tampoco recuerdo No sé si era Uno 1-5 Uno 1-6 Y luego claro Si Si lo jugas Con Fandral Pues sale Pues un pedazo De bicho Que es el mejor Bicho del juego Por tres manas Era un esbirro Con mogollón De habilidades Con una Creo que era Una 4-6 Con embestir Con sigilo Con veneno Con 100.000 historias Con provocar Con 100.000 historias Es una carta versátil Si queréis Os dejo Os dejaré En la descripción Igual Si os interesa Pues todas las formas Del bicho este Me imagino Que las habréis visto Por eso A mi se me ha pasado Directamente Poneros Las capturas Es una carta versátil La verdad Yo creo que esto Puedes hasta Quererlo jugar En casi No iba a decir Igual en casi Cualquier mazo No En mazos así Hombre En mazos de Adronox No Porque lo que te pone Son bestias Y no quieres revivir Ninguna forma De las que te pone Este bicho O en mazos así De bestias tochas Que quieres revivir Algo con la obra De las brujas Pues esto igual Pero en algún otro mazo Así que sea distinto Puede ser interesante La verdad O sea Porque es una carta Muy muy versátil Es que es Muy 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 versátil Y si en algún momento Vuelven a sacar Una carta rollo Fandral Pues esta carta Ganará un potencial Absurdísimo Para estándar Quiero decir Si sacan algo Rollo Fandral En salvaje Esa carta Se jugará Casi fijo Porque Lo que te pone Por tres manas Junto con Fandral Es pepinísimo Gran vudú Del chumbo Dos manas Carta de chamán Otroga un esbirro Amistoso Último aliento Invoca un esbirro Aleatorio Que cuesta un cristal Más Existe una carta Muy similar Que no se juega Nada No sé exactamente Cómo se llama Es por dos manas Una carta poco común De chamán Que cuando Que Hace lo mismo O sea Prácticamente lo mismo Le otorga Último aliento Un esbirro Vuelve a invocar Ese esbirro O sea Invocarías El mismo esbirro Esto es Invocas Un esbirro aleatorio Que cuesta uno más Puede ser mejor Que el que tenías O puede ser peor Lo normal es que sea mejor Porque es un cristal más Pero puede que sea peor O puede que sea algo Que no te beneficie No sé hasta qué punto Me mola esto La otra carta No se juega nada Nada de nada O sea Yo la he jugado En algún mazo así De sobrecarga Y algo en plan Por los roles Pero no se juega nada Competitivamente hablando Entonces esto No sé hasta qué punto Se puede jugar esto Además es aleatorio Competitivamente hablando Las cosas aleatorias No es que No es que vean mucho Mucho juego Salvo Jock Sharon Que estaba roto En su día En su momento No sé No sé No le veo mucha Mucha viabilidad Pero luego pues nunca se sabe En un mazo igual de evolucionar O algo así En un mazo de evolucionar En un mazo de evolucionar Puede ser interesante Pero A ver Puede ser interesante Porque Puedes tener igual Algún esbirro Que sean estadísticas de mierda Como sueles llevar En mazos de evolucionar Puedes llevar igual Yo que sé Una inventora risueña Que cuesta 7 Imaginaros Tienes la Que es una inventora risueña Que es una 2-1 En la mesa Estás en tu turno Juegas esto La suicidas Y ya te invocaría Un esbirro de coste 8 Aleatorio Pero bueno Los de coste 8 Suelen ser buenos En un mazo igual De ese estilo Puede ser Esbirro de guerrero Draco de escamas De escamas De ascuas 5 manás 5-5 dragón Grito de batalla Si hay un dragón en tu mano Obtienes 5 puntos de armadura Un esbirro Pues Sencillo Pero que Pero que es fuerte El grito de batalla El requisito De si tienes un dragón En tu mano Tampoco es que sea Super super complicado Por las cartas Que le han dado al guerrero Que hay Sobre todo la carta legendaria Que duplica los dragones Y bueno Tampoco es que 5 de armadura Sea aquí la La rehostia Pero Pero está bien Está bien la verdad Para un mazo así De guerrero control de dragones Pues la carta que Que necesitaba ¿No? El guerrero Para poder Para Más o menos Para que sea Más o menos viable Un mazo de dragones De este estilo ¿No? Carta interesante La verdad Digamos que En estadísticas Está bastante bien Por 5-1 5-5 Y si aparte Pues obtienes 5 puntos de armadura Pues está muy bien Esto pues me imagino Que lo veo Más en un guerrero A ver La otra El otro dragón Que han sacado Es también coste 7 Podría entrar en un guerrero Impar Lo que pasa es que La carta legendaria Que duplica Los dragones Que es la carta Que más valor Te va a generar En cuanto a Pues bueno Obtener más Valor en la mano Y generar más dragones Tochos y tal Es una carta par Entonces Esto en un guerrero impar Si los 5 de armadura Que te ponen Es solo Uno menos O sea Es solo uno más Que tu poder de héroe No sé Quizás lo vea más En un En un guerrero Control de dragones A secas Sin que sea impar Pero bueno En un guerrero Impar También se puede intentar Estratega Sangra Pellejo 3 de mana 2-4 Grito de batalla Carta de cazador Si tienes un arma equipada Descubre un hechizo Bueno Los hechizos de hunter Tampoco es que sean Los mejores del mundo Pero hay que tener en cuenta Que le han dado Un hechizo de coste 2 Que es bastante tocho Y Y bueno Y puedes igual Descubrir ese hechizo No está mal El hechizo ese De coste 2 O sea que No es que A ver Evidentemente que no No son hechizos Muy fuertes O sea Pero si tienes Si tienes hechizos Interesantes De coste bajo O sea En algún momento Igual Determinado Te puede Te puede servir Una marca Del cazador Te puede servir Un rastrear Algún secreto No son hechizos Muy potentes Son hechizos Además Que De coste de mana Son coste de mana Bastante reducido Pero bueno No son hechizos Tampoco Que digas Super super malos Más que nada Porque es un coste De mana reducido Más que nada Por eso Porque es un coste De mana reducido No sé El coste 3 Del hunter El problema Es que está ya Muy muy sobrecargado Mucho O sea Si fuese otro coste Puede que Le viese más Juego Pero Es que el coste 3 Está ya Muy muy saturado Este es un coste Muy saturado En el cazador Y siguen Además Siguen y siguen Metiendo cartas No sé El coste El coste Es la única pega Que le veo El coste Y que bueno Tampoco es una clase Que tenga Dos mejores hechizos Del mundo Pero Sobre todo El coste Evocación elemental Esta es la carta Que os decía antes De elementales De mago El próximo elemental Que juegues este turno Costará 2 cristales menos Me parece una carta Bastante interesante Porque Los elementales A nivel global A nivel general Tienen mucho value O sea Hay muchos elementales Que por ejemplo Hay un elemental De coste 5 Que es una 5-5 Que si has jugado Un elemental El turno anterior Robas una carta El propio sirviente De calimos También te generaría Más Mecánica de descubrir Más elementales A la mano Entonces Esto es una carta Que si Estás invirtiendo Esta carta Más un elemental Que tengas Estás gastando Por así decirlo Dos cartas Estás perdiendo Bastante valor A cambio de tempo En un turno determinado Esto sin ninguna duda Tiene mucho más impacto En las fases iniciales De la partida A medida que van Avanzando los turnos Esto no tiene Esto va a tener Cada vez menos impacto Me explico Tiene mucho más impacto Hacer En turno 3 Os pongo un ejemplo Turno 2 Doble bicho de fuego Turno 3 Juegas esto por 0 Y juegas el esbirro De coste 5 Que os he comentado antes El esbirro 5-5 Que te roba Que te roba Una carta De tu mazo Tiene mucho más impacto Hacer eso en turno 3 Que hacer en turno 5 Por 0 manas Esto Juegas el mismo esbirro El 5-5 Y un esbirro de coste 2 Tiene mucho Mucho más impacto Eso ¿Por qué? Porque en turno 3 Probablemente el rival Salvo que sea Una clase Muy concreta Un sacerdote o algo así Y no va a poder quitarse Un 5-5 de en medio O algún esbirro tocho Que le metas Entonces Luego ya En turno 5-6 Pues Es mucho más factible Que pueda lidiar Con Con todo lo que le vayas poniendo Digamos que esto Tiene bastante más impacto En las primeras fases Del juego Y para ir metiendo presión Y bueno Me parece una carta Interesante A mí A mí es una carta Que sí me parece interesante La verdad ¿Por qué es eso? Porque Los elementales Tienen bastante valor Bastante Hay algunos Algunos No todos Que tienen bastante valor O sea que Te devuelve ese valor A la mano ¿Sabes? Es como No sé Luego aparte Hombre En parte también Es un poco nerfeo Al glifo ¿No? Porque En según que barajas Esto no lo vas a querer jugar Nunca En una baraja igual de control No vas a querer jugar esto nunca Y es un Además el glifo No reduciría nada Para un mazo Muy centrado Muy puro De elementales Muy muy puro Para un mazo Muy puro De elementales La veo una carta Interesante La verdad Forestal invidente 5 manás 3-4 Investir Arrasar Invoca 2 Murciélagos 1-1 No sé Esto lo veo un poco más Carta de arena No sé Lo veo un plan un poco más Pues carta de estas Pues carta un poco de relleno ¿No? Me falta aquí Me falta algo más de estadísticas O que los murciélagos Hagan algo No sé Que los murciélagos Igual tengan Si tuviesen ras Igual sería Tampoco sería algo Súper roto ¿No? Pero bueno Ya sería una carta Ya más interesante La veo una carta Pues no Muy normalita Muy normalita La verdad Y aquí tenemos Para mí La carta La carta MVP La carta Que más me ha molado De la expansión Capitana Colmigarcio Totalmente enamorado De esta carta 6-3 Pirata Esbirro legendario Es el troll Legendario de Pícaro 8 manás Grito de batalla Invoca 3 piratas De tu mazo Les otorga Investir Me gusta mucho Porque a mí los piratas Me molan Me molan Me molan bastante Sé que Pillaron muy mala fama Por parches Porque estaba roto Y tal Pero a mí los piratas En general Me gustan Y además Es una carta Que yo ya hablé De un Pícaro par En su momento Y bueno Esto es una carta par Oye Nunca se sabe Si quedan todavía Alguna carta De Pícaro por revelar Puede que revelen Algún pirata más Que sea de coste par Y si es de coste par Pues yo la verdad Es que Ya con esta carta Con la Con la carta Esta de Sirs De Mana Que revelaron Y poco más Ya me voy a intentar Armar un mazo De Ibn Rogue Eso está más que claro Y si no Pues intentaré también Un mazo Pues midrange Sin más De piratas Y ya está Me parece una carta Muy 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 interesante A ver Es la carta que más me ha molado Y que más hype tengo Porque me toque De las legendarias Y tal Pero no O sea No la veo No porque sea una carta Súper rota Ni Ni que esto sea Lo más roto de la expansión No os equivoquéis O sea Que igual puede dar Esa impresión Pero no O sea Simplemente por el hecho De que bueno Los piratas a mi me gustan No me parece una carta No me parece una carta mala 8 manas Es bastante Es un coste bastante elevado Pero joder Tiene impacto En el momento En el que la baja Porque joder Según que piratas te meta Y el hecho ya de embestir Ya te está ciclando Te está filtrando Tres cartas De Del mazo Te acelera la baraja Un montón Es como Es como un Es como un Esto Como un Call to arms Es como una Una llamada a las armas Un llamamiento a las armas Es como un llamamiento a las armas Solo que te filtra Esbirros Que pueden ser mejores Y Y tienen embestir Tío Esto evidentemente No tiene estadísticas Que sea la hostia Evidentemente que no O sea Es una 6-3 Muere muy fácil Y tal Pero la habilidad Es fuerte O sea Es bastante fuerte Si fuese Si fuese último aliento Ya os diría Que no O sea Que sería hasta igual Una carta mala Pero grito de batalla Bastante Bastante interesante La verdad Me mola No estoy diciendo Que con esto Que sea una carta rota Ni nada Estoy diciendo Que bueno Es una carta Que me parece Me parece jugable Y si Los mazos De pícaro piratas Son relativamente viables Esto se puede Se puede jugar Y se puede Se meterá Me imagino Me gusta La verdad Espiritismo Carta de sacerdote Dos de maná Elige un esbirro Añade una copia suya A tu mano Carta muy sin más Muy simple Dice un esbirro Puede ser un esbirro Del rival Puede ser interesante Copiarle algún Algún tipo de esbirro A tu rival Si Por qué no Según qué tipo De esbirro No estaría mal Imaginaros Te juega un azari Y se lo copias Con esto En plan Estás contra un brujo Es una situación Un poco Muy Muy concreta Estás contra un brujo control Te juega azari Tienes esto en la mano Y le copias a azari Y al turno siguiente Tú también le quemas el mazo Bueno sin más Sin más Es una carta Hombre Muchas veces Vas a querer tú Elegir una copia De O sea Esto lo meterás En tu mazo Siempre queriendo Hacer objetivo A un esbirro tuyo Siempre No vas a querer Meter esto Para ver Si el rival Me juega algo tocho Y se lo copio Esa es una opción Que puedes tener En alguna circunstancia De alguna partida Se puede dar Y te puede beneficiar Pero Esto lo vas a querer Meter en un mazo Así con Con esbirros Así igual Tochos Para seguir Manteniendo el valor ¿No? Igual en un mazo Pues yo que sé De estos de De Resurred Puede Podría ser Y bueno Incluso te puede salir Con lira Puede ser interesante Bueno Gonkelraptor Yo creo que Bueno De los Loa Que No sé Que menos me ha convencido Igual No sé Y gracias Y gracias Blizzard Y gracias Joder Gracias porque Porque No quiero más cosas Chetas para el druida Tío O sea No quiero Y a ver Y ojo porque Bueno Con el estruendo de estampida Este de marras También cuidadito Porque Ya meter esto En turno 6 Tiene mucha salud Hombre Está claro Que esto Por ejemplo Como quieres Que Jugarlo Es O reclutándolo O de alguna forma Que puedas igual Atacar un par de veces Porque si no Si esto se tiene que mantener En el board Y que no te lo maten Evidentemente Si esto se mantiene En el board Y tienes a Malfurion Pues imaginaos En turno 10 Lo que puedes hacer ¿No? Atacar Atacar 5 veces Matar esbirros Ahí como un loco Y robar como un loco También Robar Si tendrías Si jugarías con el Esto hablo ya Si energías loquísimas Si jugarías con el espíritu Este que cada vez Que ataque roba Hablo porque Han querido meter La mecánica esa De atacar Con el héroe Y tal Y beneficiarte Y tal Bueno No sé Me parece un esbirro Bastante sin más El druida A día de hoy No necesita En turno 10 Atacar 5 veces A 5 esbirros Distintos Para matarlos Y tal Te juega una infestación Definitiva En turno 10 Y dice A tomar por culo He ganado Y ya está ¿Sabes? Es como Ha llegado A una escala De poder El druida Que una infestación Definitiva O cartas Como No sé Cualquier otra carta Se caga en esta carta Se ríe De esta carta ¿Por qué? Porque hay cartas Que son infinitamente Superiores A esto Entonces Me alegro De que le hayan dado Pues un loa Vamos Tirando No voy a decir a malo No voy a decir tampoco Que sea una carta mala Pero Tirando a floja Tirando más bien a floja Que Que otra cosa ¿No? Entonces me alegro Me alegro sinceramente Porque joder Hubiese sido una puta locura Ya darle al druida Algo Algo muy roto ¿Sabes? O sea Ya es en plan de decirles Pero que cojones Te has fumado Que es la mejor clase ¿Sabes? Es como para ir a las oficinas De Blizzard Decir a ver Quien cojones Es el Es el que diseña las cartas Darle los hostias Y decirle Tío Pero que cojones te pasa Que es la mejor clase del juego ¿Sabes? O una de las mejores Sobradísimamente ¿No? Pero bueno No se ha dado el caso Lo han hecho bien Lo han hecho bien esta vez No han dado No le han dado cartas Al menos No le han dado cartas Tampoco muy 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 rotas Que se vean Que digas Que sean muy Muy rotas Aunque sí que digo Que la carta esta Cuidadito El estruendo de estampida Que la veo una carta Que Que bueno Que puede Que puede estar Que puede estar Que puede ser competitiva La verdad En una clase como druida Salpicador de ciénaga 3 de mana 3-3 Elemental Grito de batalla Devuelve un esbirro amistoso A tu mano Y le otorga Más 2 Más 2 Buenas estadísticas Para Para un esbirro De estos de tipo elemental Para el chamán Quizás para un mazo Elementales Aunque Me da miedo De que esto También se juegue En espantagón ¿No? Porque bueno Es como Como una zola Extra ¿No? Como una zola Sin ser legendaria Mira Yo por ejemplo No tengo zola Pues te metes esto Y Y puede Puede valerte Otra vez O sea Puede Puede Ejercer La misma función ¿No? Que te devuelva El espantagón Encima que se chete 3 de mana 3-3 Estadísticas Bastante Bastante Decentes Además lo bufa Puedes devolverte Incluso Un minero encadenado Puedes devolverte También ¿No? Y bajarlo Como un 4-5 Duplicado Me gusta Y no me gusta No me gusta Porque yo creo Que esto se va a ver En Chaman Spantagón Que es un mazo Que detesto Como ya lo sabéis Y no se va a ver Tanto en un mazo De De Igual no se ve Tanto en un mazo De De Chaman Elementales Básicamente porque No es tan competitivo Y bueno Y ya sabemos Que al final Se acaba jugando Lo competitivo Entonces pues bueno Pues bueno Desgraciadamente No sé por qué me da Que esto se va a jugar Más en Spantagón Para mi desgracia Bueno Rompe filas 5-10 De estadísticas 7 de manadas Carta neutral Arrasar Duplica el ataque Este esbirro No es bestia Ni nada O sea No tiene No tiene raza Igual pues para Porque para un mazo De druida Pues sería Otro pinaco más Sabes Imagínate que es bestia Pues o para O para Hunter Por ejemplo Pero no Es un esbirro Que no tiene raza Ni nada Pues bueno Bajarlo Hombre Si lo bajas Tal cual Matas a algo tal Ya se pone En 10 de ataque Ya sería Que un posible Más un 10-10 Que encima Ha tenido Cierto impacto En ese turno Tampoco es tan malo Esto O sea Evidentemente Que se tiene que dar La condición Justo de que El rival Tenga un esbirro De 4 de salud O menos Pero 4 de salud O menos Joder Tampoco es que Desde luego Esto para Igual Buffa mucho El coste 7 A nivel De invocar Algún esbirro A nivel de Por ejemplo Druida O sacerdote Invocadora Maliciosa El coste 7 Quiero decir O la carta Esta de mago Que te invoca También Un esbirro De coste 7 En función A las cartas Que tengas En la mano Esto potencia El coste 7 Porque joder Invocar esto Invocar esto De coste 7 Así en plan De free Es fuerte Es fuerte Y la verdad Es que Tiene impacto Aparte Tiene arrasar Ah vale Tiene arrasar Pero no tiene Rash Me estaba yo liando Tío Me estaba yo liando La he estado analizando Con Rash También Vale Sin Rash Pierde Pierde bastante Pierde bastante Esta carta No sé por qué Cojones Tenía la cabeza Que tenía Investir No Vale Sin Investir Pues es una carta Más y más Más normalita No sé por qué Ya será que llevo Tanto tiempo hablando Que se me va la cabeza No no Tiene arrasar Sin más Y tiene que estar Un turno Tiene que estar Un turno esto En el board Para poder tú Atacar al turno siguiente Que justo el rival Tenga algún esbirro De 4 menos Y poder arrasar Ya si me gusta menos El enterrao El esbirro Vamos No sé El nombre me hace gracia No sé En plan andaluz ¿No? 8 manás 8-5 Grito de batalla Obtiene los efectos De último aliento De 3 esbirros amistosos Que hayan muerto En esta partida Cuando lo vi Lo primero que se me vino A la mente Pues un cazador Que a día de hoy Tiene los Los últimos alientos Más potentes Del juego Es que más mazos Más mazos En un druida Así con Adronox Más esbirros Así que tenga el druida Con último aliento No sé En un cazador En un cazador Donde nada más Porque Joder Esbirros con último aliento Diferentes Tienes la bomba araña Tienes El último aliento Igual que te pueda Que te pueda poner un huevo Una crinalta La propia Joder Lo diré La carta esta De coste 8 Que te recluta Alguna bestia En definitiva Tiene sin ninguna duda Las mejores Los mejores Últimos alientos Del juego Y formas muy fáciles De activarlos Es que puedes En turno En turno 9 Que ya A ver Que ya el cazador Últimos alientos Tiene power plays Para dar y tomar Y es uno de los mazos Que late game Son más abusivos Entonces Puede que Ni tan siquiera Necesite esto Para 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 tener El abuso Porque ya lo tiene Entonces Pero es que Por lo que puedes hacer En turno 9 Es Juegas esto Imaginaros Te copia El último aliento De 3 esbirros Y por 1 de mana Los activas Con La carta esta Que activa El último aliento Hostias tío Porque serían 3 últimos alientos En 1 Activaría los 3 Me imagino Joder Vaya puta locura Bueno No sé Carta interesante Carta interesante En mazos De últimos alientos Sobre todo En eso En mazos De últimos alientos Igual el sacerdote También tiene Un último aliento Interesante Con la estatua Dosidiana O bueno Animador Gurubashi Bueno Esta carta Ya la comenté No voy a comentarlo Otra vez Bracera de arena 3 de mana 3-3 Cada vez que lanzas Un hechizo Invoca un zombie 1-1 Con provocar No está mal Para un mazo Así igual Bueno El sacerdote En general Tiene Hechizos de coste Bastante bajo Se pone aquí A lanzar Hechizos así Rollo Círculo de sanación O No sé Palabra de poder Escudo Y cosas así Y empiezas ahí A crear un ejército De zombies 1-1 Con provocar Además tienen provocar No sé Bueno Carta curiosa La verdad Carta curiosa Y bueno Creo que hay alguna carta más Vamos a Os las dejo Por las esquinas Voy a centrar Un poco más Esto Vale Voy a centrarlo Un poco más Si puedo Ahí creo que está Vale Bueno Os la Os la dejo Por aquí Vale Por aquí Una Y luego La otra Os la dejaré Por la otra esquina Marca del Loa Hechizo De druida Elige una Otroga A un esbirro Más Más 2 Más 4 Y provocar O bien Invoca a 2 raptores 3-2 2 raptores 3-2 Me imagino que serán bestia Pues bueno Me parece una carta Que es versátil Y Y ya Por ejemplo El hecho de los 2 raptores Por 4 manas Meter estadísticas 6-4 Por 4 manas No está nada mal A nivel de presión Está bien Y si buscas encima El 2-4 provocar Pues Para igual Otra circunstancia Igual contra un mazo O igual más agresivo No está No está nada mal No sé en qué tipo de druida Puedes Querer jugar esto No lo sé Porque los raptores Si son bestia Y juegas como Por ejemplo Con un druida Druida Adronox Pues no quiere Que estas bestias Mueran Porque con la Con la verdad Las brujas Tiene antisinergia No sé No sé en qué tipo De druida Puedes querer jugar esto Aparte Competiría En coste de mana Con la llamada Del roble Que es una carta Que se está jugando Bastante Y es una carta fuerte No sé hasta qué punto Pero bueno Es una carta Con potencial Tiene No está mal No está mal Quiero decir En un futuro Pero igual Para un mazo Asimit range De bestias O de tokens Incluso De tokens No sé hasta qué punto Pero más bien Mild range Así que busque Presionar un poquito Comentarista Mos Ojo 5 mana 6-5 Los enemigos Que vayan a atacar A este esbirro Tienen un 50% De probabilidad De atacar A otro personaje Bueno Carta troll Carta Carta como Otros Ogros Así que han sacado Que sacaron En su día Y bueno Es cartas Que no han visto Juego No han visto juego Porque son cartas Con habilidades Random Totalmente aleatorias Que no puedes controlar Entonces pues bueno Las estadísticas No están mal Pero tampoco Es una carta Que vaya a ver Mucho juego Y esta carta Que Bueno Han revelado Hace cosas Muy poquito No voy a decir El nombre Porque Porque bueno Tiene un nombre Muy raro La verdad 5 mana 3-8 Cuando un esbirro Adyacente Reciba daño Este esbirro Lo recibe En su lugar O sea Imaginaros Creo que en el vídeo Salía este esbirro Y a los lados Dos reclutas Mano de plata Entonces Creo que estaba Contra un guerrero Y jugaba como Pues el arma Esta de 4 manás Que hace un punto De daño Y los esbirros Los unos uno En lugar de morir El punto ese de daño Lo recibía Este esbirro Bueno No sé Lo bueno que tiene Es que tiene Bastante salud Pero no sé No sé en qué tipo De mazo Te puede igual Interesar jugar esto No lo sé Porque tiene Bastante Tiene poquito ataque Para 5 de De mana Tiene poquito ataque Desde luego Que es para proteger Algunos esbirros Que tengas A los laterales ¿No? Sí Los protegería Igual de áreas Los protegería De áreas Es un poco Para proteger Para proteger Tu mesa Contra igual Contra igual Yo que sé Te juegan una tormenta Tienes esto Tienes a los lados Pues algún Algún esbirro Así que quieres proteger Y el esbirro Recibiría el daño Bueno Me parece un poco Sin más Un poco No tengo mucho Que comentar De esta carta No sé en qué tipo De mazos Puedes Querer meter eso Pero sobre todo En mazos Así igual Que repliegas Mucho la mesa Que quieras proteger Y un mazo Igual de chamán ¿No? Puede ser Algo así Que quieras proteger A tus esbirros Y al turno que viene Igual finalizas Con una ansia de sangre Algo así Bueno Voy a dejarlo ya Que tengo la voz Reventadísima 48 minutos Bueno ¿Me voy superando O qué? ¿O cómo va el tema? Eran Bastantes cartas Eran muchas Veintitantas No sé Siempre digo lo mismo Pero es que al final Es que Muchos me decís Que luego La verdad es que se agradece Que no os importa Que se queden vídeos Tan largos La verdad es que se agradece ¿No? Porque no es plan De que Yo me lo curro ¿Sabes? O sea No es plan de que No estoy aquí Por amor al arte 50 Casi 50 minutos Hablando Porque me sale De los cojones ¿No? Sino porque Bueno Quiero dar Mis impresiones Reales Acerca de Todas las cartas Que van revelando Y quiero dar Un poco Mi opinión Entonces pues bueno Se agradecen La verdad Esos comentarios De pues bueno A mí no me importa Que dure tanto el vídeo Porque pues bueno Me gusta tal No me importa De hecho prefiero Que duren más Incluso algunos comentarios ¿No? Luego pues habrá gente Que no le guste Que duren tanto Me imagino Pero bueno Para gustos los colores Así que nada gente Muchas ganas ya De que salga La expansión Creo que esta expansión Tiene buena pinta La verdad Al menos el diseño De las cartas A nivel global Creo que Están haciéndolo bien Y Y sinceramente Ya solo por eso Tengo bastantes ganas De De probar Todas las cartas Que No Las que Bueno Las que me vayan saliendo Los sobres y tal Y Y nada Ya dentro de muy poquito La tenemos La tenemos con nosotros Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os guste Y nos vemos en los siguientes Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!